Allanamiento en la celda del capo de la banda Narco Los Monos, repita. Sí, porque el fiscal que está investigando el ataque del 18 de agosto, recordemos que fue baleada la sede donde están siendo ahora juzgados los monos, quiere saber por qué tenía ese teléfono fijo en su celda y en todos los casos si desde ese teléfono se dio la orden de este ataque. Para esto, obviamente, secuestró el teléfono, verificó, como estamos viendo en las imágenes, que realmente estaba conectado a una línea fija, pidió saber desde cuándo es la conexión y los motivos legales que fundamenta el servicio para que el preso tenga en su propia celda un teléfono fijo las 24 horas. ¿Cuál es la fundamentación legal que permite que esto suceda? No se había visto nunca que un preso tuviera un teléfono fijo, si los celulares, sobre todo en época de pandemia. Así que eso están solicitando los fiscales de manera urgente que se les informe, porque además revisaron si había alguna otra cosa en la celda. No fue así, pero sí se llevaron el teléfono fijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!